Y aquí estamos en el Tantanacu, el Provincial de Artesanía y Folclor, y la verdad que está constituido en un paseo artesanal espectacular. Hay de todo, vitrofusión, mucha billutería, billutería peruana, mates, cuchillos, mucha artesanía en madera, salmueras, tenemos encurtidos, bueno, de todo. Gente que ha llegado de diferentes lugares a exponer todo lo que por aquí hay. Y a los que les gusten las plantas, en el ingreso del Tantanacu hay una increíble y preciosa variedad de diferentes plantas como para llevarse o para hacer algún cultivo en casa ahora que llega la temporada de huerta de verano, ni más ni menos. Bueno, vamos a entrar a recorrerla para mostrarles en imágenes todo lo que aquí hay. Y aquí nos encontramos con Lidia Dufue. Lidia, ¿estás contenta? Sí, feliz. Feliz. Feliz, bárbaro. Bueno, ¿cuántos artesanos hay? 48. 48 y los que están están muy cómodos, me han dicho, porque ya estuve haciendo la recorrida. Sí, muy cómodos. ¿Qué cosas hay de todo? Bueno, tenemos ya vemos de todo, ropa para bebé, marquetería que fue mechutería, muñequería en crochet, cuchillería espectacular, madera, hay unos cuantos trabajos, mates, bolsos, después están los bolsos reciclados con bolsas de la comida de los perros. Sí, ¿como para bolsos de los mandados? Bolsos mandados, bolsos para el mate, para todo lo que vos quieras, maceteros, para colgantes. Y gente, ven y caminá con nosotros un poquito. ¿Y gente de dónde ha llegado Lidia? De Bolívar, acá gente de Bolívar, este señor es el que hace marquetería, de Bolívar, que es la esquina de él. Cuando vos decís marquetería, ¿qué es Lidia? Acá hay que te explique el nombre de marquetería. Vamos a preguntarle al hombre, ¿qué es marquetería? ¿De dónde es usted? Marquetería es una técnica de Bolívar, es una técnica que consiste en... Yo hago más que marquetería, es taracea, son parecidas. Es la técnica de combinar madera de distintos colores formando figuras. Ah, eso se ve tan lindo, claro. ¿Cuánto hace que hace esto usted, señor? 10 años, toda la vida, maestro jubilado. Ah, docente jubilado. Docente jubilado, si Dios quiere. Esto no es pintura. Eso no es pintura, eso son... Madera de distintos colores, voy formando la figura. Eso es magnífico. Gracias. ¿Qué valor tiene ese cuadro? O este otro. Bueno, no importa. No importa, bueno, la verdad que... 8 mil pesos. No solamente eso, sino también billutería. Toda la billutería en madera. Es muy preciosa. Y bandejas también. Todo madera encastrada. Y estas son cajas musicales. Muy bien, y aquí aclara, no son pinturas. No son pinturas. Es la técnica en encastrar maderas de distintos colores. La verdad que es precioso. No hay muchos que hagan este tipo. No, no, no. Es una técnica ya... Es de mucha paciencia y mucho trabajo. Mucho trabajo. Mucho trabajo, sí, sí. Bueno, muy precioso. Y hay que conseguir madera. El problema es que a veces en la zona no se consigue. Yo, por ejemplo, uso guayabira, laurel, tino, roble, cedro. Hay que conocer el color de las maderas. Después se ilustra y nada más. Bueno, es un trabajo muy delicado. Gracias, gracias. Muy delicado. Un gusto, ¿eh? Un gusto conocernos. Gracias por haber venido. Bueno, buena suerte, buenas ventas. Gracias, gracias. Gracias. A ver, billutería. Sí. Ah, billutería en madera también. Claro, es la señora, pero fíjate que estás a estar linda acá. Es la misma técnica en billutería. En billutería. La misma técnica para lucir. Para combinar con piedra, para abaratar. Eso, marquetería. Es lo que se llama. Bueno, muy delicado. Muy delicado. Bueno, gracias. Muchas cosas muy lindas. Y novedosas. Y novedosas. Bueno, ahí Tito se está tomando las imágenes. ¿Salgo bien, Tito? El artesano, por favor, porque yo... ¿No trajiste la peluquera? Se me escondía el pobre. No sabía esto yo. Es que es muy linda. Por favor. Muy, muy precioso. Muy precioso. Madera. Es que era original. Sí. Totalmente. La verdad es que es muy linda. Hay dos igual. Marques. Hola, Miguel. Hola. No. Esa son es. Buen cicito. Buen conviv knikería. Rompita de Barbie. Rompita de Barbie. Rompita de Barbie. Sí, muebles y maconilla, comida. ¿Qué estás en vos? Me espera los muebles. Sí, qué bárbaro. ¿La niña interior? Sí. Qué bonito. La pasión a las barras públicas. Claro. Decime, es el están preferido de las niñas. Sí, ojalá. ¿No? Bueno, ¿cuánto hace que empezaste a hacer esto, Analia? Uy, ahora... Tantanacu y de 2014 la primera semana. Ah, pero igual no tanto. Muy bonito. Muy bonito, ¿eh? ¿Qué es que te hace esto? Telar, color de pringle. Acá está la señora. Y acá la señora escondida. Y acá la señora escondida, ¿qué hace telar? Sí. Telar mapuche. Eso. Es el telar mapuche. Bueno, y explícame, ¿qué es el telar mapuche? Es distinto al europeo. Al europeo, por ejemplo, ¿qué es esto? Sí. O eso. Pero, ¿qué es? ¿Otra técnica? Es otra técnica. Es lo original, lo que hacen los pueblos originarios. Claro. El telar ese. Que son dos palos. Sí. Con dos travesaños. Y entonces ahí, y lavan la lana con uso. Sí. Y después la teñían también. Y hacían. Con cosas naturales. Con cosas naturales. Exacto. Con alimentos, hierbas. Con hierbas. También sacaban de las rocas. O de un lugar que había alguna roca. Algún mineral. Algún mineral que daba color. Exacto. También usaban. De la tierra, de la arsilla. ¿Quién me enseñó a vos? A mí, ¿quién me enseñó? A Nesquera. Y yo, eh, empecé de chica. Sí, chica de la escuela. Sí. De la escuela, mi mamá, mi abuela, mi... Y seguí tejiendo, seguí tejiendo. Y empecé, en el época era una profesional en prindes. Eh, este, y aprendí el telar. El telar europeo. Pero yo quería aprender este, el capucho. Y bueno, y una chica que fue de la prida, me dice. Yo sé tejer eso, me dice. Anda, y yo te voy a enseñar. Y ahí aprendiste. Y entonces me hacía los viajes a la prida. Y aprendí así. Y fui buscando las técnicas. Y después voy leyendo libros. Y ahí voy aprendiendo. Bueno, como un rescate de la cultura de los pueblos originarios. De la cultura de los pueblos originarios. Me encanta. ¿Cómo te llamás? Norma Palacio. Bueno, gracias Norma. Gracias. Gracias a ustedes. Este es puntata. Pero nomás que están cuidando el puesto de los migrías. Estamos cuidando. Explíquenme. Estamos de cuidadores. No, no. Bueno, le vamos a contar a la gente. En realidad es el segundo trabajo que tiene Pablo. No, el tercero. El tercero. El tercero. ¿Qué es el tercero? El tercero. Estamos en tratativas con el diario. Exacto. El tercero. Y Pablo, ¿vos sos el que hace algo de esto? Sí, sí, sí. No tienen ninguna habilidad. Yo tampoco. Escuchame, Pablo. ¿Y en qué precio esto? Porque si están cuidando este stand... Mirá, en estos momentos nos van a pasar la cotización del dólar. A partir de ahí, yo creo que bajó un poquito. Ah, bien, bien. Bueno, bueno. Entonces es buena oportunidad. ¿Qué es de una amiga chesa? Exactamente. No, es la cuñada de mi hermana. Es familia. Sí, es familia. Sí, es familia. Escuchame una cosa. Y hay un poco de... ¿Hay una comisión por las ventas? No. Es todo por viralidad. La misma que recibimos con los que se van a pasar. Claro, en evolución de gente. Por lo menos. Ahí está. ¿Qué sale? ¿Cómo te llamás? Brenda. Brenda, te vendieron un montón. Si no te dan cuenta, sé que son unos vivos. Son quienes me salojan. ¿Cómo te llamás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, encantada. Mi nombre es Miriam y soy de Concordia, Entre Ríos. Miriam, contarle a la gente lo que haces. Nosotros hacemos, mi esposo hace mates imperiales, que son con distintas, diferentes virolas. En realidad, todos los mates son el porongo de la planta, forrado en cuero, pegado y cocido a mano con cuatro patas reforzadas. Y las virolas son de alpaca o de acero inoxidable, por ejemplo. ¿Sí? Tienen virolas de acero inoxidable y con un dique en alpaca. Ajá. Después, la calidad de los mates son todas las mismas. Y bueno, a eso... ¿Qué es un gran trabajo esto? ¿Dónde aprendió hacerlo tu esposo? Lo fue aprendiendo porque de familia ya lo venían haciendo y bueno, y la verdad es que le encanta, ama. Pero bueno, por eso lleva mucho tiempo, por eso es que él no pudo viajar con nosotros y nosotros nos ocupamos de vender en realidad con mi hijo, sí. Muy bien. Somos una familia que, bueno, mi hija, por ejemplo, se fue a otra rural de Chajarí, en Entre Ríos y bueno, y así todos nos repartimos a trabajar. ¿Toda la familia dedicada a esto? Sí, sí, sí. ¿Mira qué? Igual, de todos modos tenemos otro trabajo. Yo soy directiva de una escuela y así todos tenemos diferentes trabajos, pero la idea es después, cuando me conviven ya, dedicarnos únicamente a hacer esto que tanto nos gusta, ¿no? Que nos amamos hacer. Muy bonito. Decime una cosa, ¿es la primera vez que vienen al Tantanato? Sí, acá sí. ¿Y por qué vinieron? Por recomendaciones de otros feriantes. En Balcarce, fui a la fiesta de postres de Balcarce y un feriante nos invitó, nos dijo que era muy lindo. Y la verdad que la calidad humana que conocí acá, la gente organizadora, nunca la encontré en otras ferias. Miren, yo recorro mucho. La verdad que es muy linda. Gente muy bonita. Bueno, gracias. Nos quedamos con ese piropotito y nos vamos. O sea, cosa que se arrepienta de lo que digo. No, jamás. Lidia, porque nos acaban de decir que somos re bonitos. Gente linda, Lidia. Gente organizadora. Realmente nunca he visto algo así.